Bienvenidos sean a otro episodio de Pelipodcast. El día de hoy me acompaña Jorge y Romina y yo su servidor, Halol. En el programa de hoy hablaremos sobre películas que marcaron nuestra infancia. ¿Jorge? Hola, ¿qué tal? Aquí todo bien. Seguimos con una semana más de cuarentena, un podcast más de cuarentena. Y bueno, no viéndonos las caras, pero sí hemos andado viendo películas y lo que nos va a dar el pie para hablar del podcast de hoy. Películas de nuestra infancia y bueno, que digamos tengamos un buen recuerdo y que nos hayan marcado en cierta forma. Eso es todo lo que tengo para decir por ahora. ¿Quién quiere continuar? Bueno, continuo yo que nos he saludado. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jomi. Estamos encerrados una semana más, o dos, o tres, o no sé, indefinidamente. Así que bueno, vamos a hablar cada uno sobre las películas que nos han marcado la infancia. ¿Quién quiere empezar? Yo no. Jalil. Jalil tiene un top de películas muy lindas. Evítame eso, por favor. Bien, bien. Producción, producción. Se queda. Producción, evite eso. Me ha gustado, se queda. Bueno, aquí vamos. Yo voy a empezar hablando de una de mis películas favoritas de la niñez, que es animada, y que yo creo que ya más o menos saben cuál es. Estoy hablando. No, pero vamos a hacer, vamos a generar expectativa. Hagamos descuento de que no sabemos. Aunque sí sabemos. Ok. Aquí es cuando les hago explotar la cabeza. A ver. Estoy hablando de la pistola semidesnuda. Sí, una película muy para niños. Por dios. Bien. ¿Cómo habrán crecido esos niños? Me pregunto yo. Todavía no eran buenas niñez, creo. Y terminaron haciendo un podcast. Estamos hablando de películas que han marcado la infancia, no que te la hayan traumado. Hay una escena en particular que a mí me ha dado mucha... Era como wow, porque no entendía nada y era pequeño. No sé si se acuerdan la escena de cuando Frank descubre que la lluvia que estaba ahí, que era una persona muy atractiva, descubre que en realidad, bueno, no era una lluvia como tal. Eso es como me impresiona mucho de chico. ¿Cómo? Es muy noventero. Eran otros tiempos, ¿sí? Bueno, a ver. Era otra historia. Cuestión que, bueno, es una película que tiene una comedia... Una comedia un poco verde, porque es para adultos casi, pero sin pasarse. Deja todo muy implícito, pero censurado para que la vea gente de mi edad. Ponele. Sí, fue una linda película que me marcó la niñez. ¿Cuánto le das a la película? ¿Encima? ¿Cuánto le doy a la película? Sí. ¿En qué escala? ¿De lo uno al diez sería? Sí. Siendo uno lo mejor, ¿qué no? No, diez lo mejor. Bien. Le doy un seis. Ah, bien, un seis. Te pones a pensar que hoy en día esa película sería muy, digamos, se me ha ido una palabra. Sería muy cuestionada esa película el día de hoy. Pero bueno, el humor de la época. Es que sí, va a ser muy impresionada. Claro, en ese momento a mí me da gracia, pero si lo veo hoy, por ejemplo, es una bosta. Es muy bizarra. Claro, es como... Era. Es como ver casados con hijos. Es como ver casados con hijos. Y a la gente le encanta casados con hijos. No sé, yo sigo buscándole el chiste y no lo puedo encontrar. Claro. Buscando el chiste. Bueno, Jalil, disculpá, te hemos cortado. ¿Jalil? Sí, no. Seguí con lo tuyo. Con tu... Claro. Es un humor que no es aceptado a día de hoy. Segundo, había chistes un poco misóginos. Y eso, bueno, es mal visto. Estar viviendo la época que se vive. Uh, Julio, eso sonó muy machista. Editor, editor. Y aparte, bueno... Carecía de un argumento serio. Y es lo que importa en una película, a fin de cuentas. Sí, o sea... No sé, he visto películas de humor con argumentos serios como la de Forrest, por ejemplo. Bien. Claro, bueno, es una película que maneja... Entiendes. Claro, Forrest Gump maneja de todo un poco. Pero es una película que a fin de cuentas funciona. Bueno, vamos a dejar esta película de un lado. Romina, vos tenías una. ¿No quieres hablar de eso? Eh, bien. Yo me acuerdo que he visto varias películas cuando era chica. Nosotras éramos muy pobres. Ahora ya estamos acostumbrados. Teníamos Canal 7. Teníamos Canal 7, no había para poner cable. Entonces, era lo que pasaba en el TLC en ese momento. Y una de las que viste era Titanic. Hoy en día no soy muy fan de las películas románticas, pero, qué sé yo, Titanic está bueno. Primero porque está basado en un hecho real. Y segundo, por el drama que tiene. Y aparte no es, digamos, el romance meloso típico, porque sabemos que termina como el orto. Lo he visto en 3D, esto es muy bueno. Lo he visto en el cine en 3D. Y, bueno, me gusta la rebeldía de Rose. Destaco eso de la película. La cuestión es que la plata no te da la felicidad. Y vos siempre tienes que estar cumpliendo un mandato social. Haciendo lo que te dicen que hagas. Viviendo como te dicen que vivas. Onda, ella quería ser libre, punto. Y se enamora del chabón. Y están juntos, le gusta a quien le guste. Me gusta esa rebeldía. Que para la época era bastante transgresor. Sí, era como muy cuestionado. ¿Ustedes tienen alguna opinión? Sí. Digamos, sí. Eso era como muy cuestionado por el tema de las clases sociales. Como que el rico tiene que estar con el rico. Y, de hecho, recuerdo un poco a lo que hablábamos en el podcast anterior. Cuando Dorian Gray, siendo un tipo de clase alta, se enamora de una chica de, bueno, de una clase que, bueno, no tiene nada que ver con lo de él. Así que, sí, que es un recurso que se explota, se ve mucho, muy seguido, digamos, en las películas. Después, ¿qué puedo decir? Yo la he visto de pequeño, Titanic, también habré tenido entre unos 10 y 11 años, la primera vez que la veía. Sí, también ha sido por Telefe o Canal 7, en uno de esos canales. A mí me ha sorprendido el final. Porque, bueno, a ver, aquí creo que más de uno ha crecido con las típicas películas de Disney, donde vemos un final. Donde estamos todos felices, todos cansados. Claro, felices por siempre. Claro, el típico felices por siempre. Yo, por ejemplo, no me esperaba la muerte de Jackie, que el tipo muera de hipotermia ahí, congelado en medio de las aguas. Pero, bueno, a fin de cuentas, amando a Rose hasta los últimos momentos. Obviamente, bueno, Rose estaba ahí flotando en ese pedazo de madera. Pero, ahora con el internet y cómo están las comunicaciones hoy en día y con lo que tenemos, no sé si alguna vez se han cruzado con el posteo que dice que Jack podría haber subido ahí tranquilamente y que tenía espacio. Hay un post muy popular, de hecho, que se burla de eso y que llegan a un punto de que están jugando las cartas. Es la grieta, la grieta del internet, hermano. Rose, perdón, Jack, ¿cabía o no cabía en la tabla? Eh, bueno. Yo he visto que sí, para mí sí. La verdad es que... Quien sabe nadar sabe que sí. Bueno, pero para mí la verdad hubiera sido... Rose le hubiera dado cabida si se hubiera sobrevivido. Pero, imagínate, Mina Cheta, él un pintor que no tiene cabida ni futuro, ya fue loco. Era algo del momento, nos revimos, Neri. No sé cómo son. Claro, no, a ver. Había lugar para los que hacen el debate en posteos de foros o en Facebook, donde vos quieras. Porque es una publicación muy quemada, pero es de esas publicaciones que siempre la vas a ver. Pero bueno, para conveniencia del guión no había lugar. Cerraría con eso, digamos. Sí, con él. Bueno, es lo único que... Ah, y otro dato. Sí. Otro dato antes de que me olvide. Sí. Me he indignado la prioridad que le daban a los chicos para rescatarlos primero. Ah, sí. Y eso se ve, mira, hasta hoy en día. Ah, sí, no... Es algo que no se queda en la ficción. Bueno, continúo con Ahora que me toca a mí. Una de las películas que seguramente les debe sonar a ustedes hace un momento, aprovechando de que mencionábamos Disney. Esta, justamente, siempre la veía en ese canal. Y me gustaba bastante porque manejaba un concepto que me llama mucho la atención. Es la del típico inventor que crea algo que termina, digamos, impactando a medio mundo. No sé si les suena el título de la película Flavor, el invento del siglo. Periculón, tienes a... Ay, se me ha ido el nombre de este actor. Robin Williams. Robin Williams, nomás me salía. Bueno, la premisa la conoce. Bueno, el tipo es un científico, va a ser inventor. De hecho, me llamaba mucho la atención. Me daban ganas. No sé si esta sensación la vivían ustedes cuando eran chicos. Por ejemplo, yo, al verlo al tipo, me daban ganas de estudiar y ser científico. E inventarme un robot, inventarme algo. De hecho, hace poco veía una referencia que habían hecho los Simpsons a Flavor. Cuando hay un capítulo en que Homero y todos juegan al básquet y están reclutando gente. Y llega el profesor Brinco y dice, yo voy a ganarles a todos porque tengo mis zapatos hechos de Flavor. Dice así. No dice Flavor, dice Flavor como parodiando a la película. El tipo se rocía eso en la suena de las zapatillas y empieza a rebotar por toda la cancha. Parodiando, digamos, una de las escenas en la que Robin Williams se pone eso y prácticamente rebota por todos los lados. A mí me ha gustado esa película. Me ha marcado mucho. Me ha incentivado como a, me ha influenciado bastante como a querer ser científico o una cosa así. Y también tiene una historia romántica. Este, termina bien todo para todos. E inclusive también para el mismísimo Flavor. Y de hecho hay una escena muy buena, no sé si la recuerdan, en la que Flavor como que se empieza a dividir. Y tenemos como una escena en la que el mismo Flavor baila consigo mismo. Como si fuese que es una pareja o algo así. Claro. Bueno, a ver, es una película que me ha gustado mucho y le daría por una cuestión de nostalgia un 8. Porque no es una película perfecta, tiene ahí un par de incoherencias, pero por nostalgia le doy un 8. No sé si a ustedes qué les ha parecido esa película, si es que la recuerdan. Yo de esa peli solo me acuerdo el final, que es el tipo yéndose en el auto volador. Sí, sí, en el auto volador. Con la mujer. Quería un auto volador. Claro, bueno, claro no. Yo quería el autito volador, ahora viste, y de irme a cualquier lado del mundo a un toque. Sí, yo, por ser Robin Williams y la premisa de la película, sí, le doy un 8 también. Sí, tienes películas, hay un listo de películas buenas que tiene Robin Williams. ¿De Calde también? O sea, La Sociedad de los Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos, El Hombre Bicentenario, que es uno de los primeros videos que había hecho. Y que he decidido arrancar por él porque le tengo un aprecio impresionante a ese actor, un tipo que siempre lo he visto. Y siempre me han gustado los laburos que hacía. No sé, Romy, ¿vos qué te ha parecido Flauver? Sí, a mí también. ¿Te ha gustado? No me acuerdo muy bien de las películas en sí, me acuerdo de las escenas. Bien. De Flauver. Nada, me ha causado gracia, me ha gustado el carisma que tiene Javier Williams, es increíble. Yo lo daría un 7. Ah, bien. Bueno, volvemos con Jalil, ¿qué otra película tienes en tu segunda lista? Bien, otra peli en mi hermosa lista. Ajá, algo que haya marcado tu infancia por segundo lugar. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ah, bien, otra animada. De hecho, 50 y 50, porque es una animada que también tiene actores reales. Ah, cierto. Lo que para la época era algo novedoso y casi único porque no había tanta tecnología. Es una película de 1998, 1997, si no me equivoco. Sí. Tiene sus añitos. Muchos más antes. Sí, aquí me están confirmando que era un poco más antigua. Me lo confirma mi viejo. Fuente, mi viejo. Hey, cantó la vida, papá. Y qué decirte que es una película que, más o menos, no contando mucho, trata de que el 88, de unos personajes que viven dentro de lo que era el estudio de, en esa época, creo que era la Warner Bros. Y en ese lugar, bueno, estaban como las caricaturas, parecían que vivían en el mundo real, y coexistían con los empleados y las personas que iban al estudio de grabación. Bueno, cuál era el tema, que dependiendo tu popularidad, y si seguías en el aire, como caricatura, vos podías existir en el mundo real, porque daba a entender como que vivías en el imaginario colectivo de la gente, ¿me entiendes una cosa así? Y bueno, cuando, para no hacerla larga, si las caricaturas perdían su popularidad, terminaban como por desaparecer. Y bueno, de eso trata la peli. Hay una caricatura, hay una caricatura X, que perdió su popularidad y estaba pasando por algo así, y decide atacar a, al que cree que es responsable de esa situación que está viviendo. Ah, bien. Si tiro más, ya revelo películas y que... Claro, bueno, no, sin spoilers aparte, bien. ¿Cuánto le das a la peli? Uff, no, esa peli para mí tiene un 9. Porque era un cago de risa y lo sigue siendo si la vuelvo a ver. Y de hecho, ahí, este, si te pones a pensar, yo, mi primera observación cuando veía a quien engañó a Roger Rabbit, ha sido el, no solo el tema de las caricaturas, así como mencionabas vos, de que se combinaban a personas reales, sino de que particularmente hay una escena en la que prácticamente es un crossover entre Mickey Mouse, Bugs Bunny y demás personajes de otras compañías para la época. Y la verdad, yo me cuestionaba bastante porque yo me daba cuenta de que nunca en la vida iba a ver a Bugs Bunny y a Mickey Mouse al mismo tiempo. Era como que, ¿qué está pasando aquí? Y no me entraba por la cabeza porque no tenía definido a mis 8, 9 años que era un crossover. Aunque bueno, después ha sido algo que después me he dado cuenta, porque he empezado a consumir Power Rangers, las Tortugas Ninja, de hecho hay un capítulo en el que se encuentran, o cuando Batman aparece en un capítulo de Scooby-Doo, o cuando Johnny Bravo aparece en un capítulo de Scooby-Doo, pero verlo en una película ha sido bastante impactante para mí. Sí, un dibujo era como, bueno, se han mezclado los canales de vuelta. Pero bueno, Shomi, ¿vos has visto esa película? ¿O cuánto le das? No la he visto. No, no la he visto. No podría dar un puntaje porque no. Bien. No la he visto directamente. Lo que sí me llama la atención es que hicieron la película, supuestamente para chicos, lo sexualizaba, que estaba la figura de la pelilloja, como era su nombre. Ah, sí, de que era novia de Roger. Sí, estaba bastante sexualizado el personaje. Sí, muy exuberante. De hecho, ahora... Ustedes están hablando de Jessica Rabbit, era su esposa ya, no era su novia. Ah, bien. Pero de hecho, ahora que me estoy acordando de un dato, un dato muy importante. Esa película ha sido acusada de tener mensajes subliminales. De hecho, hay una escena en la que aparece, digamos, la esposa de Roger y que posteriormente ha sido editada. Porque ya lo ponían como muy sugestivo a esa caricatura y ha tenido que ser editada por una cuestión de que los padres habían mandado cartas dignas o algo así. Me acabo de acordar de ese dato que lo he visto hace mucho tiempo ya. No sé si lo sabían. Sí, sí, porque el personaje había sido, bueno, lamentablemente... Han llevado a un extremo nada que ver la película. Y bueno, lo que pasa siempre. Cuestión que... Que otra cosa más... Lo estoy buscando aquí, estaba equivocado. ¿Sabes de qué año esta película, Jorge? ¿De cuál? De 1947. Ah, bien. También, ¿sabes qué? Me están confundiendo que ha sido del 88, del 1988. Claro, no, no puede ser. Pero la película está ambientada en el 47. Ah, bien. Sí, sí, sí. Me están pasando dos informaciones al mismo tiempo y... Es... Producción, te despido. Eso explica por qué hay una combinación de personajes... A ver, de que uno veía la película y capaz que reconocía a los más populares, como decía hace un momento. Mickey Mouse, Bugs Bunny, etc. Pero el resto eran como, bueno, las típicas caricaturas de antes, pero realmente no conocí ninguna. Bueno, bien. Romy, ¿cuál es tu segunda peli? Bien, voy yo con otra de Robin William. Ah, perfecto. Shumanji. Shumanji, pero de la vieja escuela, la que conocemos todos. Sí, bien. Es una película, sí. Es una película bastante innovadora, porque habla de un juego mágico que descubren dos chicos. Creo que es el debut de Kirsten Dunst. La que hace de Mary Jane después en Spider-Man. Sí, sí, sí. Creo que es su primer película. Bueno. Descubren este juego, se ponen a jugarlo, y resulta que todo lo que... Las fichas que salían eran, por ejemplo, situaciones con animales que sucedían en la vida real. Eso me ha parecido súper original. Y después, bueno, que el personaje de Robin William estaba en la selva hace tantos años. Que después había una cuarta jugadora. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, sí. Yo la vi. Todavía me acuerdo cuando los animales invaden la ciudad. Me mata el grito, es una estampida. Me quedo a grabar esa escena. A mí me ha... No me ha perturbado, pero me parecía medio incómodo. ¿Recuerdan cuando había un cazador que prácticamente estaba haciendo una cacería humana cuando seguía Robin Williams de un lado para otro? Sí. Sí, sí. No me daba miedo, pero me incomodaba. Me incomodaba bastante. Pero después, algo que también me ha impresionado en el sentido de los efectos especiales cuando el nene se convierte en una especie de hombre lobo o se llena de pelos o algo así. Mono. Claro. Era un mono. Era un mono. Porque había hecho trampa. Bien. Era por eso. Ah, y hablando de eso. Sí. Hay una escena en la que yo nunca he podido entender, nunca me he puesto a indagar tampoco. Ajá. Insurbio. Claro, es como... Eh, no sé, no... Digo, para decirles... O sea, algo que... Nunca me he puesto a averiguar, porque no... No, yo tampoco. No, quería destruir la imagen inocente de la película. Eh, bueno. La película está hecha por adultos, obviamente. Algún mensaje tiene que haber. Sí. Después, este... Bueno, esta película... Che, muchachos. Sí. ¿Qué pasa? Todas nuestras películas en la infancia son muy adultas. Se me hace algún problema hostillado de niño, eh. No, de igual. Y no, el problema es que nadie nos filtraba lo que podíamos ver. Eh, la verdad. Eso también es muy cierto. Hemos tenido malos padres, chicos. Lamento decirles. Es muy probable que no... A mí nunca me han dicho, no veas esto, porque no es para chingar. O sea, era una cuestión de, no, ve y después llevamos al psicólogo, cualquier cosa. Claro, bueno. Nuevamente esto se convierte en un podcast de temática diferente. Traumadas por películas de la infancia. Se ponen a llorar todos. Después del programa vamos a llorar en conjunto. Bueno, ¿y qué opinan de la Shumanji nueva, digamos? Eh... La actualizada, la que es videojuego. No, no, no me atrae tanto porque está uno de los actores que simplemente no me gusta el laburo que hace La Roca. Por más de que haya visto a Jack Black, que es un tipo que medianamente lo acepto, no... No me gusta, pero bueno, ha tenido aceptación, le ha gustado la gente. Pero antes de seguir con eso, había, digamos, ahora que acabo de recordar que estábamos hablando de escenas de Shumanji. Había otra que me ha llamado mucho la atención, me ha hecho reflexionar más que nada, porque cuando Robin Williams era chiquito, se ha mandado una macana en la fábrica de zapatos. No sé si recuerdan que había un morocho que tenía un modelo bastante innovador de zapatilla, que el tipo se lo arruina y lo terminan despidiendo, todo. Pero bueno, eso es algo que después se termina enmendando, pero me ha hecho reflexionar bastante y pensar en el actuar, en el pensar mejor las cosas antes de actuar. Es algo que me ha empatizado mucho en la película, me ha dejado esa enseñanza, que bueno, le he aplicado desde niño, bueno, es como que, ah, he pensado siempre en mis actos. Pero algo que me ha molestado un poco de la película ha sido el final. Porque te da... ¿Cuál? ¿Que vuelva a vivir todo de nuevo? No tanto eso, sino cuando tiran el juego y el juego aparentemente se ha encontrado nuevamente para darnos pie a una posible secuela. Que más que secuela, no sé si las nuevas de Shumanji deben contar... No son un reboot, así que asumo que deben contar como una especie de remake. Pero no, bueno, eso ha sido como que, ah, venía... O sea, es como que tenga el 90% de la película bien y ese pequeño detalle no... Y queda como muy abierto y bueno, no me ha calzado tanto esa parte. Pero es una película que bueno, la recuerdo de una muy linda manera. Si yo la tuviera que calificar, le pongo nueve a esa peli también. Bien, no sé qué opinan ustedes. Yo también, para mí son nueve. ¿Jalil? ¿Estás ahí? Sí, no, no, estaba pensando, estaba diciendo lo del tipo, lo del morocho. Ah, bien. Quedó con eso también porque me había dicho acuerdas de escena. Sí, de verdad, a mí también me dejó esa enseñanza. La aplico muy poco, pero sí, es verdad. Sí, yo también le doy un 8. Bien, le doy un 8. Bien, seguimos con vos. Bueno. ¿Cuál es tu otra película que te estaría quedando? Así ya después me toca a mí y después podemos cerrar. Bien, a mí me queda Matrix. Oh, Matrix. La primera, la uno. Cosas, creo que es la única película que nunca le encontró quejas y si me dicen a día de hoy, Jalil, vamos a ver Matrix, voy. Bien. Y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver las veces que sean porque... ¿Por qué te marcó? Es una película... No, a mí me marcó tan por todo. Partiendo desde los efectos especiales que eran un lujo para la época. De hecho, ha sido la película que literalmente se ha invertido todo su presupuesto en efectos especiales. Sí. Han gastado todo su dinero en efectos especiales y la han hecho bien porque la película es un éxito. La actuación del actor que hacía de Morfeo, que no me estoy acordando el nombre, el tipo es sublime. De hecho, y quedó más fascinado con la actuación de él que con la del propio... ¿Qué no? ¿Revis? Sí, Keanu. Claro, quedó más impresionado por la actuación de Morfeo. Y yo quería que dice el personaje principal. Es Lawrence Fishburne. Claro, Lawrence Fishburne. Fuente de Ariel 12. Buenísimo. A ver. Sí, ¿no? Seguimos. Aparte, una cosa más antes. Es muy flasheera cuando aparece Morfeo y le dice azul o roja, ¿viste? Sí. Y he dicho, uuuh, Bernardo, ojalá que me pase eso algún día. No me pasó, pero sigo esperando que aparezca Jorge un día vestido de negro con lente y me diga, che, Jalil, azul o roja. Ah, pues puede pasar. En cuanto se rompa la cuarentena va a pasar. Uuuh, Bernardo, Bernardo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Bien. Ahí nos vamos, necesitas pastillitas para ir al mundo de Matrix. Oh. Bien, este podcast no es una... No es parte de la realidad, es una simulación de la realidad. En realidad, vos no estás hablando conmigo. Es un error a la Matrix. Pero sí, bueno... ¿Esta está fallando? Volviendo con la película, a mí sí me ha encantado. De hecho, nos ha regalado una de las escenas más icónicas del cine, para mí. Es cuando el agente Smith le dispara a Neo. Y el tipo se agacha y se ve todo en cámara lenta. Y como dato curioso, cuando se ve el giro de 360 grados alrededor del personaje principal, en realidad son varias cámaras que han tomado prácticamente fragmentos de segundo y después se ha compilado todo para generar ese efecto. Realmente... Ajá. Sí, ha sido así. Hermoso. A mí me ha causado una impresión porque cualquiera pensaría que ha sido una sola cámara la que ha girado alrededor. Pero por una cuestión de generarle más realismo a la película, han sido varias cámaras que, como repito, han tomado un fragmento de segundos y han generado, digamos, eso. Pero... Bueno, después tenemos otros efectos especiales, como cuando el tipo para las balas, etc. Y bueno, la batalla final, que está buenísima. Tomando quizás elementos clichés, como la típica lluvia que aparece de la nada ya para los momentos finales de la pelea. Pero es una muy buena película. A mí también sí, me ha gustado. También la veía muy seguido de chico. TNT, antes de obsesionarse con Harry Potter, pasaba mucho Matrix, me acuerdo. Te pasaba la trilogía, que era lo que me gustaba. Pero bueno, es una película muy buena. Yo prácticamente, sí, le daría entre un 9 y un 10. Es una muy buena película. No sé cómo la califican ustedes. A ver, para mí... Yo no me acuerdo mucho. También como Flavre, he visto una escena. Ah, bien. ¿Pero la podrías calificar o crees que no? Sí, le doy un 8. Porque son... Por los efectos, principalmente. Se ve que se han tomado el trabajo de hacer muy bien lo que es la fotografía. Y bueno. Bien. Los efectos. ¿Jariel, estás ahí? Sí, sí. Para mí, la película se lleva... Bueno, no quiero ser un fanatista, pero se lleva el puntaje máximo, el 10. Bien. Una película que para mí no tiene falla. Me encanta desde el inicio, desde el minuto uno, hasta su conclusión. No me hace que me desquite en algún momento el ojo de la pantalla. Bien. Bueno. Romina, ¿tienes tu última película? ¿Yo sigo? ¿Sí? Sí. La última va a ser Matilda. Oh, qué buen recuerdo. Sí. Es una película del 96 esa. Bien. Bueno. Creo que muchos chicos se han sentido identificados con Matilda. Y si no, con Matilda, con algunos de los compañeros. Era una película que nos ha marcado mucho de chicos. Porque, bueno, retrata la vida de una nena que se siente muy fuera de lugar en su familia. Que era súper inteligente y no le permitían desarrollarse como ella quería. Ni siquiera la mandaban a la escuela hasta que a ella le ha surgido que era hora ya de ir a la escuela porque ya tenía seis años. Y en la escuela siguen tratando mal. Entonces se refugia en esta maestra. La señorita Miel. Bueno, nos ha dejado un montón de... ¿Cómo? La señorita Miel. La señorita Miel. La señorita Miel. Hany. Sí. Nos ha dejado muchos memes esta película. Ah, sí. Los amados memes de Troncha Toro o el Bruce. Bruce. El Bruce. La parte de las telencitas. Sí, no. A ver. Mi mami dice que son lindas. Claro. Tu mami es una tonta. Claro, claro. Sí, tiene muchos memes. Eso es algo que no hemos destacado en algunas películas anteriores. Ahora que lo mencionas. Pero tiene escenas memorables como la chica de las telencitas o el chico que le dan una tremenda torta de chocolate y lo obligan prácticamente a comer todo eso. Pero después tiene también un lado bastante cruel, ¿no? Porque recordemos que la Troncha Toro los castigaba a los chicos en un... A ver, un castigo ya bastante... Era muy serio. Claro. Bueno, es que está... Yo creo que está visto desde la perspectiva de un niño. Sí. Vos imaginate que realmente haya una directora en la escuela que te trate así, a los golpes. El consejo lo saca la mierda, creo yo. O que te encierre. O que te encierre como algunos, digamos, con peras de Matilde eran puestos en castigos que, bueno, no... No sé, pero bueno, sí. Sí, es una habitación horrible de uno por uno. Claro, pero bueno... Yo creo que es más del punto de vista de un niño. Que lo viven así. Sí, sí. Este sí que era un clásico de clásicos de Telefe y Canal 7 porque siempre lo pasaban por las tardes. Era como... Siempre que pasaban sus segmentos de películas, Matilde estaba ahí, infaltable. Este... Y bueno... Me gusta porque, bueno, ha manejado un concepto que yo no me esperaba porque yo me esperaba ver un... A ver, sí me veía venir lo de que la señorita mía la adopte o le tenga a su familia aparte, Matilda. Lo que no me veía venir y que para mí ha sido un elemento sorpresa en la película ha sido los poderes que desarrolla Matilda. Eso, por ejemplo... Sí, ay, ¿quién no ha querido tener sus poderes? ¿Quién pudiera tener los poderes? ¿Quién no? Había un meme sobre eso que ponían el tema de Matilda de fondo y los objetos se movían solos en la casa. No sé si lo han visto. Bueno, ese no. Bueno, a ver. Creo que era un TikTok. Sí. Algo así como un challenge, un TikTok. Sí, el Matilda Challenge o algo así, por bueno. ¿Jalil, algo que quieras decir sobre Matilda? ¿Jalil, estás ahí? Sobre Matilda, la verdad, muy poquito. Porque se hacía una película que me ha gustado, pero no, tampoco, guau. ¿Me entienden? Ha sido algo que para mí ha pasado sin pena ni gloria porque... ¿O sea, es intrascendente para vos, Matilda? No. No. Ah, bien. No, no, jamás. No, no, llegué así. De hecho, todavía tengo pensado. No pongas palabras en su boca, Pancho. No, bueno, pensaba que llegaba a ese punto. Realmente todavía me acuerdo y tengo un poco de miedo del lugar donde los metí a los alumnos, que era ese cuatito que tenía clavos y en teoría tenían que estar vivos. Pero bueno, creo que sí se acuerdan cuando los castigaban. Sí, sí. Sí, sí. Y, güey, ¿no? ¿Has visto? Aguantar. ¿Cuánto? Parazo, niño. Eh, posta. Afloja, hermana. Claro. ¿Quién te ha dado el título habilitante? ¿Cuánto le das? Dios mío. ¿Cuánto le das a la película? Sí, yo le doy un 7. Un 7, bien. Bueno, vamos a tocar la última película por hoy. A esta seguro que la han visto. E.T., el extraterrestre, también un clásico de Canal 7. Seguramente la han visto. De hecho, yo hablaba sobre esta película con mi vieja una vez y ella me comentaba de que ella ha tenido la oportunidad de ver E.T. en el cine cuando se había estrenado y que le ha gustado. Y bueno, yo la he visto porque ella me ha dicho que la ve ahora. Ha tenido unos 6, 7 años. Era muy chico. Tengo ese recuerdo de haberla visto con ella en la tele. y me ha sorprendido bastante. Y me ha dado ese mensaje de esperanza o de un mensaje de amistad. Y si bien es una escena bastante icónica, también me ha impactado. Me ha gustado mucho la escena en la que E.T. hace que las bicicletas vuelen y suena la música épica de fondo. Y esa es una muy buena escena que yo calculo que si la vuelvo a ver hoy voy a transportarme de vuelta a mis 6 años sentado ahí en el comedor con mi vieja mirándose la película. Más o menos como E.T. en Ratatouille cuando prueba la comida y el tipo se remonta a su infancia. Bueno, no, te juro que ese es el cariño que me transmite ver esa escena de las bicicletas voladoras. Pero, a ver, yo sabía que esta película iba a tener un final quizás un tanto agridulce. Sabía que E.T. se iba a zafar del tema gobierno. Pero, obviamente, por cuestiones obvias no se iba a quedar en la Tierra. Así que la historia te comenta desde el principio que el tipo ha sido olvidado por accidente. Y, bueno, en algún momento tiene que llamar a casa para que lo vengan a buscar. Lo que sí me ha llamado la atención han sido los artilugios para intentar llamarlo. Tipo, había una sombrilla que actuaba como antena o algo así. Y te juro que desde ese momento, cuando era niño y te lo crees todo como que no vuelves a ver a la sombrilla de tu casa de la misma forma. Pero, no, bueno. La película me ha gustado. Está dirigida por Steven Spiller, uno de mis directores favoritos con respecto a lo que ha hecho en el pasado. El tipo nos ha dado muy buenas películas como E.T., Jurassic Park, Las viejitas. Y también nos ha dado películas, digo, a ver, hablando desde lo animado, no sé si alguna vez han visto, no me acuerdo cómo se traduce esto en español, fenomenoide. Fenomenoide o... ¿No le suena? ¿Freaksoid? Me sueno. ¿Fenomenoide era un...? Fenomenoide, sí. Bueno, fenomenoide. Después está Pinky Cerebro. No me acuerdo si... Ah, Pinky Cerebro, sí. Sí, los dibujitos. Después estaba... ¿Cómo se...? Voto por hacer podcast de los dibujitos viejos. Por favor. Bien, bien. Tenemos una temática para la próxima. Tiro. Animatics. Animatics era otro de... Animaniacs. Ahí está, no me acuerdo. Animaniacs. Animaniacs. Eso lo he ido. Bien, bueno. O sea, todo lo que hacía el tipo me gustaba. No sé, me encantaba lo que hacía. Entre esas cosas, la película esta de E.T. Una muy buena película, repito, la recuerdo con mucho cariño. Yo sí, también, por la cuestión de factor nostalgia, le estaría dando un 9 a esta película. Excelente, recomendadísima. No sé si los infantes de hoy estarán viendo esta película, la estarán consumiendo. Lo dudo, pero bueno, quizás haya algún padre culto hoy en día que le dé películas clásicas a sus hijos, como puede ser E.T. o quizás La Historia Sin Fin, que es una muy buena película. Pero bueno, no sé con cuánto la califican a esta última película del podcast de hoy. E.T., ¿cuánto le dan? Yo también, un 9, por la trascendencia y la nostalgia. Bien, perfecto. Es ya parte de nuestra cultura, E.T. Sí, hay muchas referencias, E.T. También voy a volver a lo mismo. Los Simpsons tienen un capítulo en el que hacen una parodia, E.T. y, de hecho, parodia en la escena icónica de la bicicleta. Es uno de los pequeñititos momentos, de los muy pequeños momentos de las nuevas temporadas, que tienen algo medianamente bueno, que lamentablemente duran segundos. Pero bueno, ¿Jalil estás ahí? Sí, sí, siempre. Ah, bien. Pensaba que se había cortado. Siempre estoy. ¿Algo que quieras agregarle a E.T.? Sí, bueno, no a E.T., pero... ¿Sabías que yo tengo la habilidad de hacerme invisible como Rax? Ah, bien. Por eso es que ustedes creen que yo desaparezco, pero sigo estando. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Le diría Quill a Drax. Claro, dice. Desde que ha empezado la película. No, flaco. Ah, bueno, E.T. Sí, una película que me ha gustado mucho. Y que para mí tiene un final triste, porque yo quería que el alien se quede con la familia. ¿Algo así como Alf? Tipo, tipo Alf. Sí, boludo. O sea, esa escena final de E.T. despidiéndose del perrito. La familia me ha doliado más que cuando se despidió del changuito. No sé por qué. Tengo enamorados de los animales. Pero, I don't know, bro. Eh, pero a E.T. le brilla el dedito a la final. ¿Este caso? Claro. Claro, esos pelos deditos. Ahora que recuerdo, hablando de dolencia sobre la película, ¿hay alguna película que los haya hecho llorar de chicos? A mí un montón. Yo tengo llanto fácil. A ver, una que te acuerdes ahora, ya que hemos abierto el tópico. La que me había recomendado Jalil, ¿cuál era Jalil? La animada. El viaje de... El viaje de Chihiro. Chihiro, ahí está. Sí, sí, eso me ha hecho llorar, pero mal. La parte en que le da la comida y esperaba que los padres vuelvan a ser humanos porque pensaba que estaban convertidos en cerdo. Y si siento llorar, bueno, yo me he llorado con ella. Eso ha sido tremendo. Eh, Jalil, ¿alguna que te has hecho llorar? ¿Te acuerdas de alguna? Eh... La verdad, eh... Que me has hecho llorar, eh... Jalil no llora con las películas, chicos. Las películas lloran. En vez de Jalil. No, eh... Veamos. ¿Alguna escena de alguna película o quizás el final que te haya hecho llorar? A ver. Cuando Jalil sale a la calle, el coronavirus se pone barbijo. Claro. ¡Ay, aguanta! Es el día de destruir a Max Tiel, che. No, a ver. Bueno, yo lloré con la muerte de Mufasa. Y la escena... Y la escena de Mufasa en el cielo. Ah, sí. ¿A quién nos la tocó el corazón en esa película? Jalil, yo lloré como los mejores. También, como olvidar las enseñanzas de Rafiki. Sobre el pasado. Oh, también. O la escena en la que Simba se mira en el reflejo del agua cuando preguntaba dónde está el padre. Y bueno, la metáfora que hay ahí en el reflejo del agua. Y también la metáfora del cielo y las estrellas es excelente. Es una muy buena película. La hemos tocado. Hemos tocado la película sin querer. Pero, bueno. Sí. La cara marca a todos los pies. La lástima de que después ha sido pasado a live action y ha sido un desastre esa película, ¿o no, Jalil? Sí, la verdad. Con Jorge la vimos y le hicimos una reacción y le pegaron una recortada. Sí. Pero que se han zarpado, ¿viste? Se han saltado los musicales clásicos, momentos en los que no había ninguna coherencia. Y en teoría no le puedes llamar live action a algo que está meramente hecho en CG y de forma irónica. Pero, no, si me preguntas... Yo no sé si seré muy mente sellada, pero yo creo que los clásicos no hay que tocarlos ya. No, no, de hecho ahora Disney está con una fiebre de pasar a live action en todas sus películas animadas clásicas. Sí. Así que no, no... No me gusta, pero bueno, la... El dinero, la plata... Hace circular al mundo. Bien. Es una verdad... A ver, que se aprovechen del factor nostalgia para sacar una película porque ya hay, digamos, un bajo índice de ideas nuevas e innovadoras para el cine. Siempre se recae lo mismo. O el remake, el reboot de alguna saga que haya tenido éxito para seguirla exprimiendo. O Disney abusándose de... Y sacando películas innecesarias como en live action del Rey León. O cuando con Jalil hacíamos en el programa pasado el podcast sobre Toy Story 4. Que prácticamente me parece una película innecesaria. Para mí Toy Story termina en la 3 y listo. Y Jalil coincide en lo mismo. Ya pedí furioso objeto Toy Story. Claro. Ya está, pues. Es una cosa que se va a seguir extendiendo. Pero bueno, agrego mi... Bueno, chicos, mañana amanecemos suicidados todos por Disney. Claro. Uf. Bueno, pero a ver, si vamos al punto ese... O somos comprados por Disney. Tenemos que reconocer que hay una falta muy fuerte de... De creatividad y de darle cabida a directores nuevos y jóvenes. Cosas que, por ejemplo, empresas como Netflix les están dando cabida. Y están teniendo éxito. Pero por esa misma cabida, otras empresas más grandes... Atención cuando arranque, arranco. Ya está. Es decir, como lo ibas diciendo... Netflix y las plataformas de streaming... Le están dando cabida a pequeños directores jóvenes que tienen ideas que al principio medio... Que parecen que no tienen pies ni cabeza. Y Netflix les dan la oportunidad de que salgan. Y de ahí han salido grandes series. Que, por ejemplo, Disney... Por ejemplo, Disney no hubiera producido Walsh Horseman. Que es una serie animada para adultos casi. Pero con unas enseñanzas muy buenas. Pero de nuevo, para un público adulto. Y gracias a Netflix, Hulu... Quien vos quieras poner de ejemplo... Hoy en día se puede disfrutar de esos... De ese contenido... Que antes no se podía. Y hay que saber... Reconocer que las producciones originales... Por ejemplo, de Netflix... Es pum pa' arriba. Claro, bueno... Y es algo... Están sacando muy buen contenido. Es que sí, a la larga... Disney... O cualquiera... Gran cadena televisiva... Va a tener que darse cuenta... Que se están mandando un moco. Porque... Les están quitando audiencia. Y no es bueno para el negocio. Claro, bueno... Ni hablar del supuesto Disney... Más que... En teoría debería llegar para todos... Y debería ser una nueva competencia... Para Netflix. Pero bueno... El tiempo dirá si... Una le gana a la otra... O veremos quién persiste... Pero... Bueno... Ese... No podemos saberlo por ahí... Pero bueno... Esto entonces... Este ha sido el podcast de hoy... Hemos analizado varias películas... De nuestra infancia... Realmente... Nos hemos puesto bastante... Nostálgicos el día de hoy... Y bueno... Que decirles... Más que... Gracias por estar escuchando... Y gracias a Romina... Gracias a Jalil... Por haber estado... Y bueno... Este podcast va a salir con un... Un nuevo dibujo... Que espero que sea... Del agrado de ustedes... Ya tenemos como... Un... Una... Una pequeña mejora... En cuanto al podcast... Cada vez se van sumando... Más cositas... Eh... Jalil... Nos has dibujado como a tus chicas francesas... Claro... Los he dibujado así... Me ha gustado el resultado... Qué buena referencia... Eh... Bueno... Muchachos... Tu preferencia... Claro... El Capitán América... Se vuelve loco... Pero bueno... Muchachos... Se pueden despedir nomás... No sé quién se va a despedir... Primero... Se han despedido ya... Ah... Ok... Jalil... Estás ahí... No... Yo estoy... Yo estoy... Bueno... Gracias a todos por escuchar... Y gracias Jorge... Por invitarme de nuevo a tu canal... Muy bien... Jalil... Muy buenas... Esto fue todo... En otro telepodcast... Y... Nos vemos... La próxima semana... O cuando nos volvamos a juntar... Este... Soy Jalil... Esto fueron... Jalil... Y bueno... Nos vemos la próxima... Chao... Jalil... Jalil...